Rápidamente, recapitulamos A veces le dimos para posición de cosas en el espacio y vemos que cambia en nuestro partido La relación, cambia de posición respecto al tiempo es cuando sabemos hacia dónde cambió la cosa, objeto o lo que sea creamos velocidad y es el cambio de posición que hacemos respecto al tiempo Puede ser lineal Lo que nos diría en este caso la velocidad constante, velocidad de la relación o la pendiente de la relación de la récord, de la relación entre las variadas la variada de posición y la variada de definición A veces sucede que la velocidad no es constante Es decir, que significa que esta relación no sería de esta manera Si es X la velocidad, la velocidad estaría cambiando Entonces podríamos hacer la relación, cambio de velocidad y que en el caso de la caída libre y aquí tengo una láctima que les quiero compartir Esto de aquí Esto de aquí Vamos a cerrarlo por acá Esto es donde viene la NASA La NASA La NASA Los objetos caen Gravita Pero en la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo Esta sí es constante La velocidad no es constante Cada vez va Más rápido En el primer segundo Cae a 9.8 metros por segundo En el segundo segundo La velocidad De 10 metros por segundo Es mayor Es 9.6 En este caso ¿Qué significa? Que la velocidad cambió Por lo tanto no es constante Por lo tanto es un fenómeno acelerado Pero el cambio de velocidad Si es constante En el tercer segundo La distancia que recorrió fue Mayor alta la distancia En el primer segundo cayó A 14.9 metros Con esta velocidad En el segundo segundo Cayó a 19.6 metros Con una velocidad mayor En el tercer segundo Es que cualquier objeto Cae a 44 Recorre 44 metros En el tercer segundo Quiere decir que la velocidad a la que va Es mayor que las antenuras Pero el cambio de velocidad El cambio de aquí Acá Se mantiene constante Es decir La caída libre La Tiene una Un cambio de velocidad Constante O una aceleración constante ¿Correcto? Esto tiene que ver Con La El segundo experimento Que les encargé En el viernes pasado ¿Cuál fue? ¿Lo recuerdan? Ajá Este Medir su masa En un elevador ¿Y qué pasó? ¿Ya lo hicieron? ¿No? Bueno Les voy a decir ¿Qué es lo que sucede? Traten de recordar La última vez que subió a un elevador ¿Qué sintieron? Espero que no hayan sentido La autofobia Si cerraron la puerta ¡Ah! 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 No se llaman la autofobia No es asunto de física Es asunto de psicología Vayan a recomendarme Les puedo recomendarme La literatura Vamos a la parte física No a la psicología ¿Llega uno al elevador? Porque no hay error Tocan O toca No hay otro botón Por fin llega El elevador Se abre la puerta ¿Quién trae uno? Damos una vuelta Para marcar el botón Y como siempre sucede El botón está De otro lado Marcando el botón Voy a subir Acabo de llegar al edificio Voy a subir A un oficinaría Se cierra la puerta ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que siento En cuanto Después de que se cierra la puerta? Si es lo que se le llevaba a la sección Si no entonces aprieto el otro botón El de alarma Y también espero que haya un botón de pánico ¡Ah! Ok No aprieto el de alarma Se empieza a mover el elevador Cuando se empieza a mover ¿Qué es lo que perciben? Se me doblan las rodillas Me siento Más pesado Y no es por lo que voy a salir un hecho Finalmente Logro Interesarme Y cuando llego al piso Al que Quería yo subir ¿Qué sucede? ¿Qué se siente? ¿Tú ver? Como que me sigo Son aquí Los siguientes principios Primera ley De Dios Todo objeto tiende a permanecer En su estado de reposo Es decir Entra elevador Estoy en reposo Detenido A menos que una Algo Una fuerza Llamada Algo que se llama fuerza Cambie En mi estado de reposo ¿Bien? Inicialmente Se empieza a mover el elevador Pero yo sigo en mi estado de reposo Entonces Por eso Yo tiendo a quedarme aquí abajo Y aunque el elevador suba Es decir Hay una Fuerza Que cambia Mi estado de reposo Hacia arriba Cuando yo aquí lo que tengo solamente en la Es que subimos Y dice ¿Qué? Fuerza de la verdad Yo ya sé que es porque Era rico Lo que está escrito por la segunda Ley de Milton ¿Qué es la segunda ley de Milton? De todo Para que una masa Cambie su estado De reposo Se requiere una fuerza proporcional Al producto de la masa Por ese cambio de estado Por cierto Es esa aceleración Que es la relación Tiempo Velocidad Esta pendiente Es la aceleración Que es vectorial Porque en el caso De la fuerza de gravedad La aceleración Apunta Hacia abajo De hecho Yo no me muevo Mientras el elevador No Se mueve Porque Y lo dice La tercera Ley de Newton Hay una fuerza Igual a la fuerza de gravedad Pero O que existe En la misma dirección Es de la misma Magnitud La de esta magnitud De aquí Acá Y de aquí Acá Pero en sentido Opuesto A la fuerza de gravedad Que me mantiene Aquí Chetecito A esta Tercera ley De Newton Cuando dice Que hay Ese objeto De acuerdo A la primera ley No cambia Su estado De reposo Por ejemplo Porque hay Una fuerza Igual En la misma dirección Con el sentido Opuesto Esto lo escribo Por El principio De equilibrio Si la fuerza En un sentido Es igual A la fuerza En otro sentido Esto está en equilibrio Si son De la misma magnitud De la misma dirección Pero en sentidos opuestos Está en equilibrio No se mueve Si cambia Su estado De reposo A movimiento Es porque se aplicó Otra fuerza En cualquiera De los dos sentidos En el caso Del elevador Es El 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 Movimiento El elevador Que se provoca Debido a que algo Lo empuja Hay una fuerza Y a mi poner Aunque yo no soy El elevador Inicialmente Tiendo a quedar En mi estado De reposo En cuanto Esa fuerza Se ejerce Sobre mi masa Entonces Me acelera Y en ese momento Lo voy a mantener En movimiento Mientras no haya Otra fuerza Que impida Ese movimiento Y se voy a seguir Ascendiendo Con esa aceleración Mientras no haya Otra fuerza Mayor Que apunte En el sentido Opuesto Ya sea Para que me Lleva a un nuevo Estado de reposo O incluso Para que Cambie El sentido De El movimiento Paralmente Yo estoy En movimiento Hacia arriba Sigo Hacia arriba En cuanto El elevador Se detiene Y yo sigo Hacia arriba Pero Afortunadamente Hay otra fuerza Que es esta Que va a volver A crecer Sobre mi masa Y me va A Mantener Entonces En Ese tercer Nuevo estado Que sería Un nuevo Reposo En una posición Distinta De la Inicio Bien Tengo aquí Un video Que muestra Lo curioso Que es El equilibrio Cuando estamos En estas Situaciones Y este Está Acarcido Espero que No se atrabe Es un video Un poquito Diego En el año De los setentas Fue la Primera Estación Espacial Norteamericana Llamada Skyline Ahí por cierto Es un médico Muy Espacial Estos son Ven ahí En el momento anterior No se movía Porque todas las A pesar de que Están en movimiento Su cuerpo Están en equilibrio Las direcciones Y Las altitudes De las fuerzas En las fuerzas Se mueven Pues vean esta imagen No es pesado ¿Pero cómo que es pesado? Si está flotando Ok Esa era la regla Era donde se volvió La metí A ese aeropuerto Dormía Ahí se va No, no se acaba Todo ese plasma Bueno Ya se pasó No he hecho la máquina Entonces Déjenme Parar esto No hay costumbre Se pasa Ok Ok Entonces Por eso Que notaron Sobre todo Cuando estaba La imagen Estaba Estaba así Estaba así En deficiencia Lo que está sucediendo Están aplicándose Las fuerzas Del movimiento De sus extremidades Todas en su centro De masa En el centro De masa De su cuerpo Por eso Por eso es que A pesar De que se mueven No cambia de posición Si yo intento Hacer esto aquí Por supuesto Que va a cambiar De posición Porque hay otra fuerza Que está Ejeciendo Sobre mi cuerpo Que es la fuerza De gravedad Recordemos Que cuando están En ese lugar No es que no haya Gravedad Es un error Muy común Que incluso Hasta luego Escucharon Hasta luego Decir Bueno Cuando estamos Aquí Y no hay Gravedad Perdón A partir De esto Y estas Definiciones De Newton Llegó Finalmente A esta Última Definición Importante Que por supuesto Esta persona Que no la definió Él Fue definida Años después De Newton Él La definición La que llegó Fue esta Hay una fuerza Que atrae A toda La materia A todas Las bases Que es proporcionada Al producto De ellas Iré E inversamente Profesional Al cuadrado De la distancia Es que mientras Más lejos Estén La fuerza Va a ser menor Si la distancia Es grande La fuerza Es pequeña Si la Si la masa Si las masas Que están Interactuando Son grandes La fuerza Va a ser grande O porque La masa De uno De los dos Cuerpos Sea grande La fuerza De atracción Va a ser grande De tarea Calculen De tarea Calculen ¿Cuál es la fuerza De gravedad Entre ustedes Y la tierra? La distancia La distancia La consideró Newton Como La distancia Entre los Centros De masa Los centros De gravedad De los objetos De ambos objetos Que estaban trayendo De acuerdo a esa definición Bien Es decir La distancia Entre ustedes Y la tierra Será la distancia Al centro De masa De ustedes Que por cierto ¿Dónde está El centro De masa De cada uno De ustedes? En la cavera A ver Listo dos voluntarios Uno de sexo masculino Y uno de sexo femenino A ver Ustedes dos Son voluntarios Le voy a apuntarme A otra No te hagas En la masa Porque entonces Te vas a modificar Te hagas en la masa ¿Cómo podemos Detectar El centro de masa De sus compañeros? Vamos para acá Y Un poquito Tomamos la mano Caminando hacia el atardecer No, eso es Además estamos A totales Desde el medio ¿Cómo podemos Saber cuál es El centro de masa De ellos? La masa Sería La cantidad De materia Que tienen Y el centro De masa Depende De la distribución De ella En ese espacio Tridimensional Que están ocupando ¿Cómo podemos Tener una idea De por dónde Está el centro De masa? Hay un experimento Rateramente simple Que Si no traje Los cascos Y algo que sean necesarios No importa En el suelo No pasa Decárguense En el Pizarro Como si fuera Pareja Y Manteniendo los brazos Paralelos Doblense A partir De su Taller Mantendose derecha A ver La espalda recta Espalda recta Espalda recta Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Y cuando sientan Que se van a caer Se detienen Sigan bajando Sigan bajando Si bajaste el suelo ¿Ya? Más abajo Ya está Baja 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 Sin miedo El suelo No pasas Podríamos terminarlo En función del ángulo Aquí hay problemas Que los compañeros Tienen un poco De pánico Sea pánico Escénico Páganse Gracias Participar En la clase Normalmente Normalmente Las mujeres Tienen el centro De masa Más abajo Más abajo Respecto a la sakura Que los hombres Debido a la La mayor La mayor acumulación De masa En la cadera Y es por la anatomía No por lo que comen ¿Bien? Puede variar De persona a persona Pero normalmente El centro de gravedad Está un poco Por debajo Del ombligo Entre el pubis Y el ombligo Solo está En el centro De gravedad O centro de masa En los humanos Por cierto Estamos acostumbrados A ser humanos Bípedos Significa que Caminamos En dos pies Por favor Todavía no entramos A tema de gases Por favor No confundir ¿Bien? ¡Gracias! ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.